Bienvenidos a nuestro canal de YouTube, mi nombre es Gonzalo, soy asesor comercial de Royal Enfield y Vicente López. En esta oportunidad queríamos contarles el arribo de esta unidad de Himalayan 2020 con apenas 1.400 kilómetros disponible para comprar dentro de nuestros usados seleccionados. Con respecto a la moto, tiene un service recién hecho por tiempo, no le correspondía por kilometraje, sí por tiempo. Viene ya de equipada con las alforjas laterales de aluminio en color negro, las originales de Royal y los mataperros también de Defensa de Santo Estado del Motor. Recuerden que estamos tomando usados en parte de pago, no duden en pedir cotizaciones, bien, ni en venir a conocernos. Estamos en Avenida Libertador 3304, en esquina San Lorenzo y Vicente López, de lunes a viernes de 9 a 13 y de 14 a 18 a 30 y los sábados de 10 de la mañana a 2 de la tarde. Los esperamos. ¡Gracias!